Bienvenidos a TLEA Noticias, saludamos a todo el país. Daniel, muy buenas tardes. Gracias, Eolín. Buenas tardes. Iniciamos en directo porque el gobernador de La Paz está brindando una conferencia de prensa en el lugar donde está el compañero Javier Castellón. Escuchemos estas declaraciones. Esto que estamos logrando, ¿no? Ahorita falta por llamar a los departamentos. Falta dos departamentos para que termine el total de toda Bolivia. Pero esperemos que cumpla los plazos establecidos porque hay intereses políticos. Yo solamente lo felicito, señor de LINE. Seguiremos trabajando al lado de todas las alcaldías, las gobernaciones. Solamente a mí me preocupa sobre los límites, ¿no? Hemos tenido muchos conflictos, límites con... Con... ...tanto Ruro y La Paz. No hemos podido solucionar. Hay un límite... Agradezco a todos los que parla y no... ¡Aquí hay a la paz! ¡Aquí hay a la paz! Nos vamos ahora...